Sin barbacoas y sin peroles de arroz, pero muchos cordobeses han preferido la tradicional sombra de Sierra Morena para un San Rafael a 28 grados. La Junta avisa, eso sí, sobrevolará la zona y si detecta un fuego, habrá multa asegurada. La mayoría de los cordobeses ha madrugado para coger sitio en el campo. He llegado a las 9 y cuarto, por ahí ya estaba esto medio lleno. Sabían que la sierra iba a seguir siendo el lugar preferido para celebrar San Rafael y de hecho está a rebosar. Es mucho mejor aquí, que abajo, ahí abajo no. Ahí hace muchísima calor y aquí además el aire de los pinos y todo es mucho mejor. Por tradición y porque estamos en un lugar al aire libre y emblemático aquí de Córdoba. Sin poder encender hogueras por el calor y el alto riesgo de incendio, la solución ha sido traer la comida hecha de casa. Cada uno ha hecho lo que ha podido y ahora lo ponemos en común y todos nos lo comemos. Traemos tortillas. Aquí, aquí pimiento. Mira. Y aquí también hay carne. A pesar de que se han preparado más de 10.000 kilos de leña en el Arenal para hacer allí barbacoas y arroz, no ha cuajado tanto la idea. Nos gusta más el campo. Sí, se nos hace más el campo. La Arenal es para el verano, pero ahora apetece más el campito. Y aunque algunos añoren la comida caliente... Sí, se echan falta. El arroz, las chuletitas, la morcilla, la gotifarra. La mayoría disfruta del día a la sombra de Sierra Morena. Por primera vez el recinto de la Arenal acoge a los perolistas en el día de San Rafael. Aquí el ayuntamiento, ante la prohibición de hacer fuego en el campo, ha depositado leña para cocinar. En la zona hemos encontrado a cientos de ciudadanos con escasas sombras que solo los más madrugadores han logrado coger. La gran mayoría preparan barbacoas para hacer boca. Esto es un peró que hemos venido a comernos. ¿Cuántos? Cuatro kilos sardinas. Yo no sé, de panceta y chuleta. Pero arroz no, el arroz lo comemos en casa. Hay quienes optan por las clásicas migas. Antes las tengo mojadas en agua, le echo su ajito, después de frío el ajito, frío la panceta, frío los torrenos, después el choricito, la morcilla y los pimientitos. Y ya después por último lo mezclamos todo y a comérselo. Otros prefieren el arroz con estos ingredientes añadidos al típico sofrito. Le pongo pollo, conejo, verduras. Me gustan los champiñones, me gustan las habitas planas. Muchos han abandonado la costumbre de comer arroz, que tradicionalmente cocinan los hombres, y se comen en torno a las seis de la tarde. No obstante, a esta hora, algunos empiezan los preparativos del sofrito despacito, porque hay tiempo para todo.